Conversatorio del Presidente Constitucional Rafael Correa con medios de comunicación desde la Parroquia Amaguaña, Cantón, Quito. Gracias al estudio, muy buenas noches. Señor Presidente, buenas noches. También saludamos a los presentes. La Secretaría Nacional de Comunicación saluda a los señores ministros, a las señoras ministras, autoridades, periodistas y a ustedes amigos que nos siguen y nos escuchan a través de la radio y la televisión a esta hora de inicio de un nuevo conversatorio en este jueves 16 de julio 2015. El programa de hoy es transmitido por El Ciudadano TV a nivel nacional en los canales 48, 49 UHF y por la red de emisoras La Ciudadana Radio en 600 AM para Guayaquil, su zona de influencia, 620 Loja, igualmente la zona sur del país y 640 AM para Quito. En la internet nos están viendo y nos están escuchando a través de www.elciudadano.gov.es. Esta señal se emite ahora, señoras y señores, desde el campus Espeiza, en el cantón Rumiñahue, acá al suroriente de Quito, en la provincia de Pichinche. Es muy grato, señoras y señores, iniciar el programa de hoy, luego de una gran jornada con el señor Presidente de la República. Bienvenido, Presidente. El país, el mundo, lo escucha. Gracias, Rodrigo. ¿Cuántas radios tenemos? Tenemos más de una centena por el tema de... Bueno, le digo la verdad. Teníamos 364 medios comprometidos para las 5.30, pero nos hemos atrasado un poquito por su actividad y creo que... Ah, les pido mil disculpas por eso, ¿no? Pero a las 5.30 se había convocado. Teníamos 5.30, 5 pautados, sí. Teníamos el enganche. Les pido mil disculpas. La verdad es que ha sido una jornada intensa, histórica, como muchas otras jornadas históricas de la Revolución Ciudadana, y vamos a ver por qué. Y que estamos cerrando aquí el campus de la ESPE, por eso muchísimas gracias a los directores de la ESPE por recibirnos y felicitaciones, porque este campus no lo conocía. y está realmente hermoso. Me parece que es para agronomía, ¿verdad? Ingeniería agronómica, ¿no? Felicitaciones, porque es un campus realmente hermoso. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, hemos tenido una jornada histórica, tremendamente intensa, que empezamos allá al norte de Quito, temprano, visitando esa obra espectacular, el más moderno hospital en estos momentos en Ecuador, el Hospital Docente de Calderón, que además es el primer hospital planificado desde sus inicios, con todas las facilidades, con toda la infraestructura, como hospital docente. Hay laboratorios de genética, hay oficinas por investigadores, hay aulas, hay quirófanos inteligentes donde los estudiantes ya no tienen que estar presentes para seguir la operación, sino que lo siguen remotamente a través de videos, etcétera, cámaras de video. Es realmente espectacular ese hospital, el primer hospital que se inaugura en Quito en los últimos 30 años y para diciembre ya tenemos la maternidad del sur, incluso más grande. Este tiene 160 camas, me parece, la maternidad del sur va a tener 170 camas, maternidad que va el nombre de la madre de los hermanos Restrepo, ¿no? Luz Helena Arizmendi. Inauguramos en el hospital, una alegría inmensa, eso tiene 21 especialidades, consulta externa, obviamente emergencia, unidad de cuidados intensivos, unidad de diálisis, 14 camas de diálisis, esto es importante, prohibido olvidar. La oferta pública para hemodiálisis era muy pequeña antes de nuestro gobierno. Cada paciente nos cuesta más de mil dólares mensuales el tratamiento. Y cuando yo preguntaba a los médicos, bueno, ¿qué pasaba antes de que tuviéramos la oferta pública de hemodiálisis? Me contestaban, se morían, se morían los pacientes, se morían los ciudadanos. Pero no eran noticias y la burguesía no se vestía de luto frente a esos asesinatos cotidianos, porque eran asesinatos, ya que no tenían acceso a un derecho como era la salud. Prohibido olvidar. ¿Cuántas cosas se dejaron pasar, se dejaron hacer y no había luto? Bueno, ahora que se les pide pagar un poquito más a los herederos ricos, entonces ahí se ponen de luto, será luto eterno, porque el pasado el pueblo ecuatoriano no permitirá que regrese. Precisamente ese pasado, donde la gente se moría por ni siquiera tener acceso al hemodiálisis. Ahora, en la nueva torre en Amariscal del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, en los próximos meses inauguraremos más de 40 unidades de hemodiálisis. Y cada vez aumenta el servicio, la oferta pública de este servicio fundamental. Y cuando no existe, se paga al sector privado, pero el paciente tiene acceso a su derecho, el derecho a la salud, el derecho a salvar la vida. Antes de que no tenía más de mil dólares mensuales, se moría sencillamente. Prohibido olvidar. Pero en todo caso, felicitaciones a Calderón, a Quito, un extraordinario hospital, una contribución muy importante hacia el buen vivir y hacia garantizar ese derecho, que es el derecho a la salud. Luego, pues, vía aérea, vinimos a la Unidad de Quitación y Remonte a la Policía Nacional, donde aterrizamos para estalazarnos a la parte posterior de esta escuela de policía, donde se encuentra la Unidad de Desarrollo Ganadero del INEAP. Pero antes era la hacienda El Rosario, del banquero Peña Fiel, del Banco de Presto. Nuevamente, prohibido olvidar. Porque algunos añoran el país del pasado, el país de la impunidad, del desorden, del que me importísimo. Cuando empezó nuestro gobierno, prácticamente estaba en impunidad el feriado bancario. Se habían robado miles de millones de dólares ciertos banqueros y no se habían ejecutado las garantías. Por ejemplo, los Isaías, en el 2008 ejecutamos, incautamos cerca de 200 empresas para cobrar en parte la deuda multimillonaria que tienen con el Estado. Lo mismo hicimos con el grupo Peña Fiel. Nos habían puesto 10.000 trabas legales, en el 2009 ganamos todo y pudimos recuperar este predio El Rosario, de unas 160 hectáreas. Muchos de ustedes me acompañaron en esta visita. Nuevamente, prohibido olvidar que nos refresque la memoria. El país de la insultante opulencia con la plata de los depositantes. Esa casa hacienda, que es una nueva casa hacienda. Esa hacienda tenía tendederos, se llama, donde los caballos pasean y todas esas cosas, con vidrio y con habitaciones de lujo para ver a los caballos marchar. Tenía Plaza de Toros. Tenía la casa hacienda, piscina, en el sótano con sauna, turco, hidromasaje, todo. El cuarto máster también con turco, hidromasaje. Esa era la opulencia de estos banqueros. Cancha de polo, porque nuestra oligarquía, además de ser explotadora, es novista, insoportablemente es novista. Entonces jugaban polo, no jugaban ecuaboli, no jugaban polo. Terrible. Prohibido olvidar. Lo mismo pasó con los Isaías, la casa de los Isaías en Lumbicí. Cuando quieran los invitamos. Ahora ahí, ese es el nuevo país. Ahí ahora funciona la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esa era la casa de los Isaías, con un garaje de 12 carros, para los carros clásicos que coleccionaban. También sale billar, piscina, de todo. Ahora funciona toda la institucionalidad de inteligencia del Estado, porque antes era separado policía, fuerzas armadas, ahora está en manos civiles y es la Secretaría Nacional de Inteligencia. Donde fueron a hacer el ridículo ayer, los politiqueros de siempre, a golpear la puerta sin previo aviso y sin invitación, para armar el show político al que se prestan algunos medios. Ahí era la casa de los Isaías. Algunos de esos diputados asambleístas ven a conocer bastante bien el sitio, porque eran bastante cercanos a los Isaías, y por ahí se dice que lo siguen financiando los Isaías. Pero ahora es la Secretaría Nacional de Inteligencia. La casa de Lández, Banco Popular, una propiedad de 19 hectáreas, era un sitio espectacular en Huápulo, corazón de Quito. Ahora es un parque público para el servicio de todos los quiteños y de todos los ecuatorianos. Y la Hacienda del Rosario, de Peña Fiel, con todos esos lujos, etc., ahora es el Centro de Desarrollo Ganadero del INEAP. Ese es el nuevo país, pero debí de olvidar. Miren cómo han cambiado las cosas. ¿Y para qué sirve este Centro de Desarrollo Ganadero? Pero, miren, el mayor problema del sector agrícola y pecuario ecuatoriano es la baja productividad. Y para vencer esa baja productividad, esencialmente se necesitan semillas certificadas y mejoramiento genético en el caso de la ganadería. Y se había avanzado tan poco en eso. Entonces, en cuanto a los segundos, mejoramiento genético, está este Centro de Desarrollo Ganadero. Hemos importado las mejores reces reproductoras de Estados Unidos, de Paraguay. Quisiera agradecer nuevamente a Paraguay, que nos ha ayudado muchísimo, con total generosidad. Ellos han demorado 20 años ese emoramiento genético y nos pasan sus reces ya. Es decir, con una generosidad, con una hermandad inmensa. Entonces, en este Centro de Desarrollo Ganadero, si ustedes quieren, se recoge el semen de los sementales importados, pero lo mejor de lo mejor. O sea, estamos hablando del percentil 99, ¿verdad? O sea, el 1% del mejor ganado de Estados Unidos, de Paraguay, campeones mundiales, etcétera, para inseminación artificial de las diferentes vacas en los diferentes territorios del país. Esperamos, me decían un año, yo creo que es muy poco, pero al final del gobierno, al menos, haber logrado ya la primera generación de ganado mejorado, para el 40% del lato ganadero del Ecuador, que corresponde a los pequeños ganaderos, que es a los que queremos ayudar. Los grandes tienen plata para pagar, financiarse su propia inseminación, etcétera, en su ganado. Pero es para ayudar a los pequeños ganaderos, que suba, en el caso de ganado de leche, la producción lechera, todavía es muy baja, el promedio ecuatoriano está en 6, hay países que tienen un promedio de 15, aquí vamos a llegar con este ganado de mejor calidad a 20 litros, pero a nivel promedio vamos a estar mucho menos, porque todavía hay territorios donde hay mucho problema para la ganadería, como la Amazonía. Y también se va a desarrollar el mercado de carne, el ganado de carne, perdón. Podemos ser grandes exportadores de carne, ya vencimos el principal obstáculo, que era la fibra aftosa, por eso no podíamos exportar. Vencida la fibra aftosa, con el areteo, que permite la trazabilidad del ganado, a lo que se oponía, Lecuarrunar y Carlos Pérez, que le fue a decir que era para cobrar impuestos, que hasta los cuyos le íbamos a poner aretes, ¿se acuerdan? Eso sirve para poder exportar carne, y sacar de la pobreza a los campesinos, pero así es la irresponsabilidad de cierta posición absolutamente mentirosa. Y habrá este mejoramiento genético también para ganado de carne, que nos permitirá ser grandes exportadores de carne, como ya lo es, por ejemplo, Paraguay. Todo eso es la unidad de desarrollo ganadero, aquí en lo que era la hacienda El Rosario, del banquero Peña Fiel, del banco de préstamos, si la memoria no me falla. Dicho sea de paso, se está utilizando la vieja casa hacienda, las caballerizas, el tendedero, etc. La nueva casa hacienda que se construyó con piscina, etc., la vamos a subastar, ojalá alguien la pueda comprar, porque no necesitamos esos bienes de lujo, se está deteriorando por la falta de uso, entonces pronto Inmobiliar subastará ese bien inmueble, es decir, se va a fraccionar un poco la propiedad y no quedaremos con lo que verdaderamente necesitamos para desarrollo ganadero. Luego de eso tuvimos un muy simpático, y con casi una hora de retraso, Almuerzo Popular en Amaguaña, Amaguaña es un bastión de la Revolución Ciudadana, y cómo nos quiere la gente, el 30 es el 2010, cómo salieron espontáneamente a defender a su gobierno, a su presidente, y cómo están dispuestos a salir ahora, frente a los intentos de los de luto, de desestabilizar al gobierno. Tengo un cariño inmenso, una comida muy agradable con dirigentes barriales, dirigentes de Alianza País, juveniles, organizaciones sociales, el trío Valentino, etc. Pido nuevamente disculpas porque les llegué 50 minutos atrasados, además la comida riquísima, la fritada de Amaguaña. Luego de este Almuerzo Popular, nos trasladamos hacia acá, hacia este campus de la ESPE, que insisto, no conocía, y ha quedado gratamente sorprendido, precioso el campus, para otro proyecto espectacular, del cual debemos sentirnos orgullosos todos los ecuatorianos. Son los invernaderos más grandes, de los más grandes deben ser, pero el más moderno de América Latina, para generación de semillas certificadas. Entonces, este invernadero permitirá atender a todos los productores de papas del país. Y, obviamente, muchos productores de papas deberán ser semillistas, le llaman, semillaristas. Es decir, ellos, a su vez, con esta semilla certificada, reproducen la semilla y la reparten, y de esa forma se cubre todo el territorio nacional. En estos momentos, menos del 2% de productores de papas utilizan semillas certificadas. ¿Qué sentido tiene todo esto? O sea, es un absurdo, es ilógico, que teniendo una semilla de alta calidad, alta productividad, menos del 2% lo utilice. Era falta de intervención del Estado, coordinación entre Estado, sector privado, comunidades, pequeños productores, etc. Todo eso ya se ha superado, están marchando las cosas, existe asistencia técnica, acompañamiento de parte del Estado, y, por supuesto, la semilla certificada, y los compañeros semillaristas que reproducen esa semilla certificada. Y ojalá en el corto plazo todos nuestros pequeños productores, sobre todo de papas, en este caso, utilicen semilla certificada, aumenten sus ingresos sustantivamente y puedan romper el círculo de la pobreza, como siempre decimos. Sin embargo, los laboratorios, el invernadero, es algo espectacular. Muchos de ustedes lo visitaron, es gigantesco, se utiliza tecnología de punta y es el más moderno de América Latina, y esto nos permitirá, incluso, poder ser exportadores de papa. Actualmente importamos papa, la papa bastón, la papa frita, ha disminuido la importación, pero seguimos importando. La idea es autoabastecernos, que aumente muchísimo la productividad, que la gente salga a la pobreza y tengamos excedentes, incluso, para exportar. y gracias a estos invernaderos que se están manejando en convenio con la ESPE y practican los estudiantes de la ESPE, pero son realmente espectaculares, gigantescos, con tecnología de punta y suficientes para atender todo el mercado nacional. Y lo mismo se va a hacer para otros cultivos, maíz, etcétera. Ahí está la clave, compañero. En el campo ganadero, el mejor ganado, mejoramiento genético, o sea, el mejor ganado es el, ¿cómo le llaman? La mezcla del Brahman con Angus, el Brangus, ¿verdad? Para carne. Pues todos que tengan ese ganado se dedican a la ganadería de carne. Y si para leche, el mejor es el Hosting, que todos tengan ese ganado, pero no tiene sentido que tengan otro ganado y bajen productividad. Buscar la mejor genética para el ganado y de igual forma la mejor semilla para la papa, para el maíz, para el plátano, para el arroz. No tiene sentido utilizar semillas de menor calidad. Es que el inicio es muy caro, etcétera. Para eso está el Estado. Con estos invernaderos estamos bajando los costos sensiblemente, pero también hay crédito, hay asistencia técnica, capacitación, etcétera. Ahí está gran parte de la esperanza, compañero, para sacar de la pobreza nuestro sector rural a las economías de subsistencia, a las unidades agrícolas, unidades de producción agrícola, las UPAs, de subsistencia. El incremento de productividad. Y esto es clave. Semilla certificada, en el caso de la agricultura, en el caso de la ganadería, mejoramiento genético. Y luego de esta inauguración y recorrido por estos invernaderos realmente espectaculares. Yo estuve en mi visita a China en el 2007 en invernaderos en la ciudad de Xi'an. Si la memoria me falla, estos son mucho más grandes y mucho más modernos que aquellos invernaderos que visitamos esa vez, que era de lo mejor de China, en cuanto a investigación agrícola. Entonces, realmente estamos a la vanguardia. Felicitaciones a Lineap, a Magap, a la ESPE, a Ecuador entero. Y luego, pues, de esta inauguración y recorrido de los invernaderos inteligentes para semillas certificadas de la papa, nos encontramos en este conversatorio con medios de comunicación. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Mil disculpas. Si los han citado cinco y media, mi agenda estaba a las seis, hemos llegado seis y media, de todos modos estuvimos atrasados, seis y cuarenta incluso. Mil disculpas, algunas veces la agenda presidencial es imposible de cumplir. Me arreglan todo en escritorio, en el papelito y en el territorio es otra cosa. Como cuando me ponen un almuerzo una hora y media y suelen tomarse foto, ya se va a la hora y media. Pero bueno, así es este oficio. Disculpen por la demora, muchas gracias de todos modos por habernos esperado y por dar cobertura a este conversatorio. Presidente, muchísimas gracias por habernos participado en su día de trabajo y ahora sí vamos a la ronda de preguntas de este conversatorio. Lo va a iniciar Alexis Moncayo, por favor, él viene por el Ecuador TV. Presidente, buenas tardes, ministros, de igual manera una buena tarde. Al llamado, al diálogo que se hizo por parte suya, presidente y por la Secretaría Nacional de Planificación, a mediados del mes anterior se han sumado los diferentes niveles de gobiernos seccionales, llámese con GOPE, con EUPARE y también la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Sin embargo, hay alcaldes como los de Quito, Guayaquil y Machala que no se están sumando a esta iniciativa. Quisiera saber cuál es su reacción con respecto a esta decisión de las autoridades de estos tres municipios. Bueno, vamos a dialogar con los que quieran dialogar, con los que no quieren, pues qué pena. Pero el Ecuador no se agota en las alcaldías de Quito, Guayaquil, Machala, aunque ellos crean que así es. Y eso evidencia pues la postura ya política de estos alcaldes, como siempre la han tenido y que no es ilegítimo, siempre y cuando no sea politiquería, no sea electoralista, no se valse en falsedades, etc. En todo caso con todos los gobiernos locales que quieran dialogar en este gran llamado al diálogo por la equidad, por la justicia. Porque también otra cosa que quieren posicionar, a los ocho años el gobierno llama al diálogo, falso, mentira, yo me paso dialogando toda la semana, pregunte qué otro presidente en la historia del país se ha reunido con los grupos LBTI y no una, tres veces, con los desaparecidos, no una, tres veces, y son jornadas de 14 y 16 horas seguidas, con taxistas, trisiqueros, transportistas, banqueros, empresarios, agricultores, indígenas, afros, montudios, con todo, pero como ellos creen que el diálogo es imponer su agenda, por eso dicen que no hay diálogo. Hemos dialogado con la Cuarunar y con la Conay, pero créanme, después de haber logrado consensos mínimos, bajaban las escaleras y en el mismo palacio que era donde elé empezaban a insultar al presidente. Yo creo que son grandecitos y pueden asumir las consecuencias de sus actos, pueden asumir sus responsabilidades. Hemos pasado dialogando estos ocho años, somos los gobiernos más participativos, más en contacto con la gente, con su pueblo, pero lo que hemos hecho ahora es llamar a un gran diálogo nacional sobre un tema concreto, la gran inequidad e injusticia social que todavía existe en el país y con una metodología concreta también, coordinada por las empleadas, es decir, un diálogo mucho más estructurado, ya no el presidente que se reúne con los diferentes grupos y sacar conclusiones del país que queremos, si podemos tolerar todavía la injusticia que vivimos, si podemos tolerar las fuentes de esa injusticia, una de esas fuentes es la corrupción y una de las formas de corrupción más generalizada es la evasión de impuestos. Yo le pregunto qué ha dicho el Comité Ecuatoriano Empresarial o como se llame sobre, por ejemplo, la evasión de impuestos con los fideicomisos en el exterior, las fundaciones en Panamá, etc. Eso evade impuestos, es un artificio, o sea, yo envío hasta mi casa, ya no es mía, sino es la fundación en Panamá, entonces fallezco, no he herido nada a mis hijos porque tú eres la fundación de Panamá y así se estafó al Estado, se le robó al Estado. ¿Qué ha dicho el Comité Empresarial de aquello? Sí me molestan esas dobles morales que defienden solo sus intereses y no defienden principios, valores y con eso engañan a la gente. Pero en todo caso, tratemos todas estas cosas en el gran diálogo nacional. Los que se quieren quedar afuera, qué pena, el país se dará cuenta una vez más que jamás trataron de construir, tan solo destruir, tan solo defender intereses, tan solo cálculos, ni siquiera políticos, porque la política es legítima, cálculos politiqueros. Muy amable, señor presidente, y vamos a dar paso a María Gracia Costa, ya viene por Teleamazonas. La pregunta, adelante, por favor. Gracias, presidente. Buenas noches. Primero que nada, le agradezco su gentileza por responder la pregunta. En la mañana había dado la temática y en la tarde me dijeron que no me iban a permitir preguntarlo, así que le agradezco a usted antes que nada por su gentileza. Básicamente, sobre la información que se publicó en los últimos días sobre los 400 gigas que sacó Wikileaks, el portal de Julian Assange, acerca de lo que se filtró de la empresa italiana Hacking Team. En este caso, entre la información, se dijo y se involucraría al Estado ecuatoriano en negociaciones sobre equipo de espionaje. Quería saber, por favor, cuál es su opinión al respecto y sus respuestas a las preguntas. El gobierno, a través de la SENAIN, adquirió o no software para obtener información de las comunicaciones? Y como dicen desde sectores opositores, ¿se vigila a los ciudadanos o no, presidente? ¿A quién se dirigiría este software y con qué fin? Y por favor, si fuese tan gentil decirnos a quién directamente da explicaciones la Secretaría de Inteligencia y quién decide qué prácticas realizar desde esa secretaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sabía que me iba a presentar 50 preguntas y yo tampoco se lo hubiera aceptado. Y usted supongo que es una periodista profesional. Me apena mucho ver cómo asume posturas de la oposición sin contrastarse y un poquito más de profundidad en investigación. Por ejemplo, le digo es que primero ha hecho un bombardeo de preguntas. Segundo, insinuando algunas cosas, como le ha hecho todo el día de hoy Telamazonas con la falta de profesionalismo, disculpe que le caracterice ese canal que es abiertamente opositor al gobierno y hace cualquier cosa. Pero yo le pregunto a unos 400 gigas, migas, lo que sea, de información en qué se involucra al Estado ecuatoriano. ¿Me puede decir dónde hay un mail, no sé qué hayan hackeado, que diga que Ecuador ha hecho esto, lo otro? ¿Me puede decir? Usted tiene las pruebas supongo ahí, ¿no? Para hacer toda esa batería de preguntas. Bueno, son preguntas nada más basadas. Pero debe ser basadas en algo, pues, o preguntas. ¿Cómo estás basadas en información de la lectura de estos correos que publica Wikileaks? Perfecto, dígame, léame alguno de los correos, por favor. No tengo aquí a los correos, pero por ejemplo, hay correos de Wikileaks que decían, por ejemplo, que hubo, según estos correos, yo no le estoy afirmando, le estoy preguntando a usted su opinión, por favor, presidente. Estos correos lo que dicen básicamente es que hubo conversaciones, intercambios de correos entre gente, presumiblemente, según los correos, no según ningún periodista ni ningún medio de comunicación. María, le ahorro tiempo y el problema que tiene de explicar lo inexplicable. Los correos no dicen nada. Secretaría Nacional de Inteligencia no ha contratado con Hacking Team y los servicios que adquiere es para seguridad nacional. Nosotros tenemos que prestar equipos a Colombia para luchar contra el clima organizado, etcétera. Y todo se hace con estricto apego a la ley. La invito a que visite Senaim, pero con invitación programada, no ir a golpear para hacer show político, para que vea que incluso ahí hay una unidad de fiscalía. Un fiscal 24 horas para autorizar de acuerdo a la ley cualquier uso de los equipos de Senaim para seguridad nacional. Cómo quiere luchar contra el narcotráfico, cómo quiere luchar contra el lavado de dinero, cómo quiere luchar contra tantas cosas. Entonces, están haciendo un show político de algo que no existe. ¿Ok? Y le invito nuevamente a que me lea un mail donde diga que el Estado ecuatoriano ha actuado mal, ha cometido alguna infracción legal, etcétera. ¿Ok? Se inventaron además a los opositores que se espió a Lourdes Tibán, a Clever Jiménez, a Mauricio Roda. ¿Me puede decir en qué se basan? ¿Qué pruebas hay? Es la típica y responsable de la oposición y con todo respeto que la recoge en ciertos medios de comunicación sin contrastar, sin verificar, con todo cariño. Eso no es periodismo. Son rumores, va a hacerse en rumores, en murmuraciones. Es terrible. Seguimos, presidente, con este conversatorio. Vamos a invitar a Fabiola Santana. Por favor, Fabiola, si hace su pregunta, ella viene por TC Televisión. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, autoridades presentes. Señor presidente, se conoce que las reformas a la ley 010 plantean la redistribución de los réditos petroleros para beneficio de los gobiernos autónomos de la Amazonía. ¿Por qué considera usted que se han autoconvocado algunos denominados activistas políticos a una marcha justo cuando usted viaja a Napo? Por politiquería, si se le trata la movilización permanente. Están coordinados, este día yo, el otro día tú, esto por esto, el otro por el otro, o sea, por cualquier cosa. Hoy día tenemos un plantón en Guaranda porque hemos incumplido con la carretera Amato-Guaranda. Tal vez donde más inversión per cápita a nivel de obras públicas tenemos en la provincia de Bolívar, Bolívar no conocía el asfalto ante nuestro gobierno, pero así es el descaro de esta gente que representa la partidocracia que ellos sí, nunca hicieron nada por Bolívar. Entonces es el nivel que lamentablemente todavía tenemos de politiquería en el país y que refleja el pasado que todavía no superamos totalmente y ya será decisión del pueblo ecuatoriano regresar ese pasado o desterrarlo definitivamente, pura y simple politiquería. Entonces acá es continuar con el calentamiento en las calles y además con la demagogia y la doble moral. Por ejemplo, usted tiene perfectas como la Orellana que se ha opuesto a la explotación petrolera, ha dirigido toma de pozos petroleros, etcétera, pero ahora pide más plata del petróleo porque para eso supuestamente el plantón para reformar la ley 010 que nosotros ya la reformamos, duplicamos los ingresos por cada barril de petróleo para la Amazonía, pero quieren más plata, es decir, es tan mediocre, son tan mediocres ciertas autoridades locales de oposición en la Amazonía que además de la doble moral, por un lado decir no al petróleo porque hay más plata del petróleo, no tienen otra manera de generar recursos que tratar de extraerle al Estado central, no hacen nada por optimizar sus recursos, etcétera. Algunos nos dicen suertudos que hemos gozado de altos precios del petróleo y de alto ingreso petrolero, pues exactamente lo mismo son los gobiernos locales porque se da proporcionalmente por ley del ingreso petrolero proporcionalmente se da a los municipios, a las prefecturas, entonces si a nosotros nos aumenta 100% el ingreso petrolero, le aumenta 100% el ingreso por esos rubros a los gobiernos locales. En la Amazonía prácticamente se ha triplicado la asignación a los gobiernos locales. Por la ley 010 que nosotros duplicamos están recibiendo 200 millones de dólares adicionales. La pregunta es qué están haciendo con tanta plata y son tan mediocres esas autoridades locales de oposición que lo que quieren sacarle más plata al gobierno central y con una doble moral intolerable porque por un lado no al petróleo no a la minería pero por otro lado se reúnen en cumbres amazónicas y a más plantones para que no den más plata del petróleo y la minería. Mientras yo sea presidente no me prestaré a estas alcahueterías. ¿Ok? Seguimos señor presidente Patricia Lascano por favor haga la pregunta viene por Radio Ciudadana adelante por favor. Buenas noches señor presidente bueno pasado una semana ya de la visita del Papa Francisco justamente cómo evalúa la visita del Papa Francisco en el país y qué se puede resaltar más allá del aspecto religioso del político. Gracias. Bueno la visita fue un éxito total nuevamente felicitaciones a todas las instituciones que intervinieron del gobierno nacional Secretaría Nacional de Riesgos Obras Públicas MIDUBI Seguridad Defensa Ministerio del Interior de las empresas privadas que nos llegaron a construir los gobiernos locales que participaron la conferencia episcopal ecuatoriana creo que la Cancillería creo que como ecuatorianos vamos a felicitarnos porque la organización fue impecable no sé si se han fijado que la estadía del Papa Francisco fue de lejos la más larga en América Latina en su visita a América Latina y donde hubo muchos más actos masivos y pese a eso no hemos tenido ningún incidente grave y todo prácticamente funcionó a la perfección la visita del Papa fue pastoral no política ahora todo tiene incidencia política y todo el mundo puede leer las cosas a su antojo en nombre del Evangelio se ha asesinado en nombre del Evangelio se han dejado asesinar entonces todo el mundo puede interpretar las cosas a su antojo pero la visita del Papa fue básicamente pastoral creo que es un mensaje de mucha frescura de mucha profundidad de mucha unidad de mucha paz de mucha justicia no quisiera hablar de las implicaciones políticas pero creo que también ahí quedan claras enseñanzas si no lea lo que está escribiendo el Papa Francisco por ejemplo en su exhortación pastoral Evangelii Gaudium evangelizar con alegría de la distribución de la riqueza etcétera lea lo que escribe en la Dato Si alabado sea su encíclica cuando dice que toda riqueza social en toda riqueza perdón en toda acumulación de riqueza grava una hipoteca social es decir hay un aporte social y una obligación para con la sociedad porque esa riqueza pudo ser acumulada gracias también al esfuerzo social de los trabajadores etcétera que a algunos no les gustan a nosotros nos gustan y bastante pero la visita del Papa sobre todo fue pastoral fue un éxito en organización y yo creo que fue un éxito también en cuanto a mensaje reflexión etcétera muy amable este programa recordamos desde en vivo lo estamos transmitiendo desde la ESP acá en Rumiñahui vamos a seguir ahora resulta que cuando dice que el pueblo ecuatoriano se ha puesto de pie con dignidad es por la guerra del Perú no con el Perú se dice en ciertos medios para decir que el presidente es un mentiroso es por la guerra con el Perú que dijo eso como insultar nuestra inteligencia sigamos presidente Romel Garzón si es tan bondadoso usted haga su pregunta él viene por Gama TV al programa adelante señor presidente buenas noches un tema de interés ciudadano a propósito de que al parecer el país nuevamente enfrentaría una amenaza natural esto le pregunto por esta en las últimas semanas en los últimos días se han activado se han reactivado al menos cuatro volcanes está lo del Cotopaxi está el Sangay en las últimas horas el Tumurau que está en permanente actividad también el Reventador y de alguna manera el Guagua Pichincha de una manera leve o moderada ¿qué planes de contingencia tiene el gobierno nacional para enfrentar posibles emergencias de esta naturaleza? todos los planes de contingencia hemos mejorado muchísimo yo le puedo decir que tenemos los mejores sistemas integrados de seguridad de la región y tal vez del mundo antes no había ni siquiera Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo hoy tenemos la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo el que se encargaba de esto era la defensa civil y básicamente estaba orientada a apoyar las fuerzas armadas en casos de guerra ya tenemos una institución a nivel civil que coordina todas estas labores y no solo reacción ante un evento sino prevención reacción y reparación tenemos el ECU 911 y tenemos los planes de contingencia para el Cotopaxi Tunguragua etcétera ahora cuidado cuidado creen que por tener planes de contingencia si erupción el Cotopaxi no va a pasar nada va a pasar pero obviamente pues se están tomando todas las precauciones posibles sin embargo hay zonas de alto riesgo se están socializando los problemas las vías de evacuación etcétera todos los planes están listos pero obviamente pues si que no no nos informan eso el geofísico etcétera que se nota un poquito de actividad del Cotopaxi pero no es que hay una erupción inminente ni mucho menos entonces pero suponiendo que eso sucediera pues obviamente es un acontecimiento grave estamos preparados de la mejor manera pero no esperen que ante un acontecimiento de esa naturaleza no haya estragos no haya costos aquí tenemos un compañero de Secretaría Nacional de Gestión de Riegos no sé si quiere agregar algo más señor presidente buenas noches señores ciudadanos bien los planes de contingencia están preparados están revisados en articulación también en el carácter subsidiario de la política de gestión de riesgos con los gobiernos autónomos hemos fortalecido las unidades de los gobiernos autónomos para que sus planes sean actualizados y revisados y estamos analizando también potenciar los sistemas de alerta temprana en torno al volcán Cotopaxi la actividad del volcán externamente es baja internamente es alta pero esto obedece al movimiento de los fluidos internos el carácter que tiene el volcán es un volcán relativamente joven y el intervalo de erosión los planes del ejecutivo están listos y es importante recalcar señor presidente que políticas públicas como por ejemplo el areteo en estos escenarios cobran un rol crucial porque si llegamos al extremo de evacuar ganado es importante determinar el carácter del perfil epidemiológico de esas veces nadie quiere compartir un espacio con un ganado no certificado por ejemplo y a esto se suman diversas políticas de cercanía del sector de seguridad con la comunidad que nos brindarán una potencia para resolver esto si pues como decimos el areteo la coa runar y Carlos Pérez Huartambé le ingrid de ciertos medios de comunicación Lourdes gracias presidente agradecemos a Fabricio Echeverría coordinador zonal también por la colaboración sigamos y tenemos una última pregunta la va a ser Francisco Garcés él viene por la Academia Ecovisa adelante Francisco por favor presidente buenas noches muchas gracias ministros funcionarios buenas noches presidente se ha escuchado los últimos días de posibles cambios en el gabinete ministerial presidente uno de estos insisto se habla ayer por ejemplo se escuchó se habló se leyó en redes sociales de un posible cambio del ministro del señor canciller Ricardo Patiño y la posibilidad incluso de que el nuevo canciller sea el embajador Javier Lazo queríamos conocer y por eso se lo preguntamos directamente presidente más allá de eso hay se vienen cambios en el gabinete se estructura una nueva fórmula política dentro del gabinete ministerial y si estos cambios se van a producir presidente en principio no y mire como las paredes tienen oídos porque eso lo tratamos el día de ayer en Buró pero básicamente lo que va a hacer Ricardo es pedir dos meses de licencia porque después de la experiencia que hemos tenido fíjese que en Quito en el mayor y mejor momento de las manifestaciones de la oposición reunieron cinco mil personas pero con cinco mil personas personas muy agresivas no todas de unas mil doscientas que quisieron entrar a Carondelet pueden desestabilizar un gobierno pueden generar caos violencia y eso no lo podemos permitir entonces Ricardo tiene mucha experiencia en organización territorial organización política etcétera le he pedido que pida un par de meses de licencia para ayudarnos a fortalecer los centros revolución ciudadana la organización de base de alianza país para que en caso de emergencia como le dije al país en dos horas revertemos la plaza grande o sea hay que cambiar esa mentalidad del viejo país en qué país del mundo porque no le gusta a unos cuantos miles o muchos miles si quiere de ciudadanos el gobierno se va a Carondelet a votar el presidente en qué lugar del mundo nosotros y la oposición lo sabe y ustedes lo saben tenemos un inmenso apoyo popular pero incluso si no lo tuviéramos incluso si tuviéramos el 17 23% como tienen algunos presidentes de la región mire si en esos países pues va una turba al palacio de sacar al presidente hay que cambiar esa mentalidad es una barbaridad pero mientras no cambie esa prepotencia de cierta burguesía que se cree dueña del país y cree que la república empieza y termina en sus barrios exclusivos y que si a ellos le cae mal el presidente el presidente tiene que irse a su casa mientras eso no cambie pues debemos defender la democracia y la mejor manera de defender es tener capacidad de movilización cuántos casos han visto en historia de procesos con un amplio apoyo popular pero sin organización ni movilización y que pueden ser desestabilizados por pequeños grupos con esa capacidad organizativa y de movilización entonces no vamos a caer en ese error le hemos pedido al compañero Ricardo Patiño que nos ayude a fortalecer esa organización de base sobre todo en Quito y esa capa de movilización para en caso de problemas tener 10.000 personas en dos horas en la Plaza Grande defendiendo la democracia no vamos a permitir que se repitan esos ataques que tuvimos en días pasados donde una turba quería llegar al palacio presidencial y votar al presidente o como cuando el irresponsable asamblista este Paez dijo vamos a recibir al presidente y 1.200 carros de la oligarquía quiteña se reunieron para ir a recibir al presidente imagínense si el presidente hasta para eso son inútiles no sabían ni a qué hora llegaban pero si llegaba a esa hora imagínense lo que se hubiera producido la mejor defensa para eso no es la fuerza pública que ha actuado extraordinariamente bien es la fuerza ciudadana de los demócratas demostrarles que somos más muchísimos más y que los golpistas no pasarán y por eso es que Ricardo se le ha pedido que pida solicite un par de meses de licencia en la cancillería para ayudarnos a esa organización territorial y esa capacidad de movilización tenemos una última pregunta presidente perdón yo había anunciado que era la última la pregunta de Francisco pero me estaba olvidando perdóname Santiago ten la gentileza Santiago viene por la vía pública adelante la pregunta buenas noches señor presidente de acuerdo a una publicación de diario el comercio hace una hora aproximadamente su patrimonio señor presidente disminuyó a 57 mil 674 dólares los últimos cuatro años mientras en agosto de 2011 tenía un patrimonio de 626 mil 418 dólares en su última declaración del 22 de mayo de este año declaró tener 568 mil 744 dólares puede explicar un poco estas cifras recordemos que según políticos de oposición usted posee cuentas en Alemania propiedades en Bélgica que incluso están a nombre de su esposa ese es el patrimonio total no se preocupe eso es nuestro patrimonio todo lo que tenemos está a nuestro nombre acuérdense que en campaña sacaron que tenía dos cuentas en Suiza después dos cuentas en Alemania en verdad son dos cuentas en Bélgica una que abrí para la compra del departamento con todos los rigores de ley ahí está toda la información un apartamento de un dormitorio atrás de la cocina el dormitorio básicamente un estudio para estudiantes y la otra cuenta que la mantienen mis suegros que depositan ahí a los chicos por los cumpleaños etcétera hace 20 años y que me casé y que nacieron los chicos pero dijeron que tenía dos cuentas en Suiza secreta y tonterías y media ahora están tratando de insinuar que somos corruptos los revolucionarios los nuevos ricos bueno los corruptos son ellos pues si no lo pueden demostrar y que nos lo demuestren cuánto escándalo hicieron con la compra de un departamento usado 15 años de antigüedad una casa cómoda pero con 15 años de antigüedad y con un préstamo también a 15 años por parte de la presidenta de la asamblea nacional y le inventaron piscinas le inventaron de todo y cuando un político de Quito compró en efectivo una casa mucho más cara la prensa corrupta no dijo absolutamente nada ese es el sesgo que tenemos que enfrentar en todo caso a mí que me revisen lo que les dé la gana que no tenemos nada que ocultar yo tengo todas las cosas lo poco que tengo lo tengo a mi nombre no tengo fundaciones en Panamá ni fideicomisos en Bahamas ni mucho menos y es cierto que mi patrimonio ha disminuido ¿por qué? entre otras cosas porque nos redujimos el sueldo y también por ahí algunos egresos han aumentado no tengo dos hijas estudiando en Francia que pese a que tienen beca del gobierno francés pues yo tengo que complementar a tener algunos gastos para completar dicha beca entonces y así es que hemos ido comiéndonos ciertos ahorros etcétera y por eso el patrimonio ha disminuido nosotros no nos enriquecemos con los cargos públicos como dijo Pepe Mujica el que le gusta la plata que no venga la política que se meta el comercio aquí debemos estar los que tenemos vocación de servicio vocación de acumular divisas señor presidente queremos agradecer a la comparecencia del programa de hoy agradecer a los amigos televidentes a los oyentes a los señores ministros a ustedes los periodistas y hasta una próxima ocasión señor presidente una buena noche gracias Rodrigo gracias a todos ustedes buenas noches gracias nuevamente a Lespe Ciudadano TV presentó Conversatorio del Presidente Constitucional Rafael Correa con medios de comunicación desde la Parroquia Amaguaña Cantón Quito